Sí, señor. Pedimos cadena perpetua. Él es Silvino, el papá de Fernando Baez Sosa, a cuatro años de su asesinato. A ver qué pasa con la revisión en casación. Miedo no tenemos. La verdad que para eso está la justicia, están las leyes que tienen que cumplir. Y esperar lo mejor para Fernando. Pero necesitamos una justicia ejemplar para Fernando y para que podamos nosotros seguir un poquito más con tranquilidad. El doctor Burlando manifestó preocupación, ¿no? Ya pospuso el fallo de diciembre para más adelante, casación. ¿Por qué hay preocupación entre ustedes? Bueno, qué sé yo, qué te puedo decir. El doctor dijo eso. Seguramente le llegó a un rumore, que nosotros no lo sabemos. También él nos manifestó eso. Y que hubo algunos rumores entre los pasillos de tribunales. ¿De qué eran esos rumores? Según lo que manifestaron fue que a algunos le quieren bajar la condena, que son muy jóvenes para comer tantos años de cárcel. Pero yo creo que una vez que uno cumple 18 años, tiene que hacerse cargo de sus actos y hacerse responsable de lo que hicieron, el asesinato de mi hijo. Silvino, ¿en estos días se dieron a conocer los chats donde ellos planeaban las vacaciones de una manera muy violenta y pudo leerlos? No, lo miré así de arriba, no la leo porque parece que no... En esta situación que estamos hay muchas cosas que trato de pasar sobre el sistema. Porque primero está la salud mía, la salud de mi mujer y esta situación se está poniendo largo. Le pedí justicia, ya pasaron cuatro años de esos días fatídicos. Pero nosotros estamos en el mismo día siempre, así que si una noticia no tan buena aparece, cuesta mucho levantarse de eso. En estos cuatro años pasó de todo, Silvino. ¿Cómo están ustedes? ¿Cuál es la reflexión? Sí, yo creo que un poquito de dolores venimos un poquito más tranquilos, un poco más de paz. Hoy en día no te puedo decir que estamos bien. Nuestra situación emocional a veces es muy complicada. Tenemos nuestro día con Graciela y gracias a Dios ahora Graciela está haciendo terapia. Le está yendo bastante mejor, yo le veo mejor. ¿Y basta de privilegios? ¿Creen que están diferentes que el resto de los presos? Sí, 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 tienen muchos privilegios. Me han manifestado gente conocida, que han pasado por ahí, que son muy privilegiados. Que no debería ser eso, debería ser como cualquier otro hijo de vecino. Pero bueno, hay cosas que se me escapan de la mano. Respecto a una eventual baja de condena en la casación, este rumor que ustedes escucharon, ¿tiene fundamento únicamente en la edad de los condenados o también en alguna revisión de las pruebas del juicio? Según el doctor Burlando y el doctor Raméndola, dijo que no había muchas acciones legales para modificar eso. Pero bueno, hay que ver qué dicen los jueces. En caso de que se dé al revés, de que terminen condenando a perpetua a los ocho condenados, ¿esto les daría paz? ¿En qué cambiaría para ustedes la vida sin Fernando, pero con esta modificación? Creo que a nosotros no cambiarían la vida. La vida nuestra hace cuatro años que se ha cambiado para siempre. Espero que esa condena ejemplar que suceda respecto a para todos sería para la sociedad argentina. Para la juventud, que siguen saliendo a bailar, que tienen que ir a salir a bailar, que tienen el derecho. Y que cuando pasan estas cosas, creo que tiene que haber un presente que a un chico que le mataron a Fernando, que tuvo su justicia. Pensó que iba a haber un cambio después de la difusión que tuvo este tema y cómo conmovió a toda la sociedad. Y sin embargo, ahora tuvimos un caso similar. Sí, pensábamos que no iba a haber más Fernando, pero cada día va pasando. Cada día pasa, cada tanto, en capital, en provincia, en la ciudad atlántica, en la playa. Es una cosa que a mí me duele mucho, porque ver a otro chico pasar por la situación que le pasó a Fernando, que no le pudieron salvar la vida, es durísimo. ¿Hoy la convocatoria, la ceremonia interreligiosa, civila? Sí, hoy tenemos una convocatoria acá frente a la facultad de Derecho, la UBA, frente, en frente de la facultad, y será de las ocho de la tarde, de la noche, más o menos ponerle una horita. Va a haber misas interreligiosas, a uno lo pusieron y recordarle a Fernando cómo fue en su vida. Era la palabra de Iván, o el papá, de Fernando. Ahí te escuchamos, José, lo vemos ahí tranquilo, por supuesto, conmovido, conmocionado, impactado. Ellos dicen, pasan muchas cosas, para nosotros sigue siendo el mismo día. Algo de tranquilidad hemos logrado con la condena, dice, pero por supuesto que la imagen, el recuerdo, la memoria y el dolor permanecen casi inalterables para él y para su mujer, José. Sí, a punto tal que se conoció un detalle, ¿no? A cuatro años de este asesinato, la habitación de Fernando está tal cual quedó el día que él se fue de vacaciones a Villa Gesell, ¿no? Hace cuatro años atrás. Recordemos que hoy la familia lo que espera es la resolución judicial. Recuerden, hace un año hubo un juicio en la justicia de Dolores, donde se definió la condena a prisión perpetua para cinco de los ocho acusados y a 15 años de prisión para los otros tres. Esto fue apelado por ambas partes. La querella, en representación de los abogados Burlando y Améndola, como recién decían, había pedido que se condenen a los ocho a perpetua, porque en realidad la muerte de Fernando termina siendo producto de una pelea en la que la generaron y la dimensionaron, o de la que participaron los ocho raggers. Y en el caso de la defensa del doctor Tomeo, lo que pedía era que se considere como un homicidio en Reini, es decir, una pelea de la cual participaron muchas personas sin la intención de que termine en asesinato y con ese horrible resultado, con penas de un máximo de seis años de prisión. Esto es lo que tiene que definir la Cámara de Casación Penal, que es la máxima instancia penal en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que su opinión en principio sería definitiva. Tenía un primer plazo para diciembre, se pidió una prórroga hasta junio. El rumor, como recién decía Silvino, que corre en los pasillos judiciales de la planta, es que aproximadamente abril, mayo, estaría tomada la decisión. No se conoce en qué sentido. Existe este rumor que dice que podría haber una revisión de penas a la baja, pero es simplemente un rumor. Habrá que esperar entonces a qué define la justicia. Por eso la inquietud y la importancia de volver a escucharla. La excusa es este aniversario. Pero seguimos acompañando a esta familia. Gracias, José.